Que marías tan bello wey Te dije Hey, viste la madera que hubo un trazo No, pero de video, de video Le estoy grabando video Ah, no es de nada wey, mira Que de repente pega un rinquito wey Es una campamoncha que te lo juro Que está bailando, te lo juro Esta, esta acá Te lo juro Vela, vela, vela Esta bailando wey Esta bailando wey Estamos grabando el próximo film en internet Drake, Drake, Drake ¿Verdad que si esta bailando? Esta bailando como que Esta haciendo esto